No, pero ya me dio miedo Bala, que dice que en el 3, cuando Bala dice que es vicioso en algo, es porque es un pinche... Yo le pegaba y hacía combos con... Y a poco en el anterior no está hecho vicioso. No, es que el 2 nunca lo había jugado. Estamos en la tercera edición de esto que viene siendo los torneos de Mortal Kombat. Y ahora vamos a jugar el Mortal Kombat 3, bueno, el Ultimate Mortal Kombat. Pues nada, yo jugaba con Noob Saibot, se me indica que no está, entonces si no gano es porque no está. Si no ganas es que no sabes jugar. Yo jugaba con Erma, jugaba con Smoke y yo era muy bueno, pero tengo años de no jugarlo. Me emocioné. A ver, a este yo quiero... Este. Luego, luego. ¿La jugada chava? Sí. Ella tiene unos poderes muy intensos, peculiares. Tiene unos colores de las coles negras. Ese combo sí se vio de... Sí le he jugado a este pedo, eh. O sea, aquí... Toma. No, o sea... Redecita de la muerte. Y nos vamos. Bueno, por lo menos no se fue limpio. Eso, eso. Rojito, vas a dar la voltereta, güey. Esto es como el juego del barcelero. Ay, pinche trojito, güey. Que subiste a nada. Estranes que no está teniendo piedad. No, se enchiló, se enchiló. No fue nada, Rojito. Bueno, no se fue limpio. Muerto, tronquis. Ah, está bien, troncho. Si no has jugado nunca, pues... Jugaste bastante bien. Gracias. Ahí les va. No, no me piques. Ah, mamá. Ah, con ese que es bueno. Uf, yo no sé con quién voy a ir aquí, güey. El reptile ya vi hace rato que no, no, no. Pero no me acuerdo. O sea, yo nada más agarro los botones y agarro un combo, ya no te suelto. Ok. Así le dije una vez. ¿Quién es quién? ¿Cuál eres tú, Bala? Yo soy Scott Young. Ah, va, y basta. Chín. Aquí ya escupo fuego, ¿no? De uno, tronco. Todo verga, sí está muy pesado este cabezota, güey. Con patadita, ¿eh? De niña. Adiós. ¡Guau! ¡Cuchibala! ¡Ah, no es que yo era para hacer puesta sardín! Ah, fue de cinco, todo es uno de diez. No me acuerdo. O sea, hasta se da el lujo de esperarse y no pegar. O sea, a ver. ¡Ups! ¡Gáname, gáname! Para que se me quite los híbridos. ¡Gol, lo! ¡Mallacito! No, ya no vas a ganar, güey. Pensé que este era un juego bueno. ¿No? Aparentemente no. ¡Finish game! A ver, tronquito, déjese venir para el tercer lugar. Si tronquito fuera un personaje Mortal Kombat, ¿qué sería? Yo, ah, ya sé cuál, no. ¿Qué sería strike? Ya sé cuál. ¿Por qué escogiste? Ah, yo. ¡No, no, no! ¿Qué? No me dio tiempo. Estuvo raro, estuvo raro. ¿Se escogió? No. Ya, ya, es un Sony. Al fin le voy a ganar. Uy. ¿Qué? ¿Sup, señor? ¿Ah, tú que sonía? Sí. ¿Y a quién quería? Pues, alguien. Yo también. ¿Alguien más? Las mujeres eran muy buenas en las parafeleos, ¿verdad? Pues, escoge una. Sí. Pero ahorita voy a escoger Smug. Creo que sí las dibujaban muy guapas. Con un manillo sí le gustaba. Deja esa patadita como en hoja, ¿eh? Sonia, güey. Si tienes a Scorpion, es el favorito de ti. Sí, no, mames. Ahí voy, ahí voy. Es una vieja que nunca usé en mi vida, güey. A ver. Una mujer. Ya se les indicó. Se les indicó. Se les indicó que no he jugado. Ah, ¿no es que Sonia? No. No, pero gracias. No, pero gracias. Ay. 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 No te puede ganar. O sea, si te ganas a Trump es como si te perderías con un niño de cuatro años. Ay. Ay. No tanto así. No tanto así. Ay. Ay. Pero nunca he jugado. Ya se les indicó. Ay. O sea, eso sí ya sería humillality. Ay. 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 Donde se van a enfrentar. Haciendo un pequeño daño, pero es mínimo. Lo sabe. Mira como gambetea. Ay. 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 Me encantó. Tenemos. Tenemos problemas aquí. Ya tenemos todo aficionado. Ay. Ay. Que me sube y me baja. Sube, sube, sube. Que sube. ¿Por qué no salió la tira? Cuidado. Cuidado que se está poniendo enojar. Está protegiendo. Muy parejos, eh. Le va a meter un golpe. Le mete el rodillas. Ay. Ay. Señores, se la clavó donde las arañas. Deja el sonido. El definitivo. El definitivo. No. No me congeles. No. No. Se ha hecho el combo. La tirada de Chavite. Eso. Putas. Aplican el doble. Nuevo combo. Cuidado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, ya, ya. Estransky. No, 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 no. Perdició. Era suya. La tenía. La dejó ir. Se la regaló. Patality, patality. ¿Qué le va a hacer? No, Procon. Cierra con clase. Se me atoró el dedo. Se me atoró el dedo. Me atoró el dedo. Estransky tuvo el bicampeonato. Se me atoró el dedo. Y tú estuviste lleno de palabras y no te vi, wey. Es verdad. Esas fichas de niño no te ayudaron. Como política. Señores, Balita quiere ser el cruz azul del Mortal Kombat. No, vamos a hablar del rival más débil o lo omitimos. No, creo que ya está. Se sobreentiende. No es necesario. No es necesario. Vamos a poner la corona al rival más débil. Esto lo siento como premio de consolación. Es el premio a la deportividad. Yo gané. Yo gané. Yo gané. Gané yo. Yo gané. Yo gané. Se me atoró el dedo. Dejen sus comentarios. Díganle a cabeza dónde se les ha atorado el dedo a ustedes. Y eso es todo. No. No.